Estamos hablando del tema educación, hoy hay una jornada de paro universitario, ayer hubo marchas, y hay un informe muy interesante que ha realizado la gente del Observatorio de Argentinos por la Educación junto a Javier Curcio, que es economista, es investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, que pertenece a la UBA y al CONICET, sobre el presupuesto educativo. Que como primer dato relevante, que es el dato que hoy ha rebotado mucho en los medios de comunicación, es la reducción del 40% del presupuesto educativo. Y lo vamos a charlar justamente con Javier Curcio. Javier, ¿cómo está? Reynaldo 7K se lo saluda en Radio Con Voz. ¿Qué tal? Buenos días, Reynaldo, mucho gusto y saludos a la audiencia también. Bueno, gracias por atendernos. A ver si lo puede sintetizar, este trabajo que ustedes hicieron, que tiene ese número muy relevante, ¿no? En el medio de la discusión sobre el financiamiento universitario aparece este número que impacta, 40% o poco más, ¿no? Exacto, 40% si tomamos lo que llamamos la Secretaría de Educación, en el orden de 44%. Exacto, 40% si tomamos la función educativa. A ver, a ver, a ver, porque se está replicando su voz, a ver si lo podemos mejorar. A ver, Javier. Javier. Hola, hola. Sí, ahora sí, teníamos un problemita técnico. A ver, ahora sí, lo escuchamos. Comienza otra vez, por favor. ¿40%? En el orden de 40%, es 44% si consideramos a la función educativa en su conjunto, o 40% si miramos la Secretaría de Educación, o lo que hasta el año pasado era del Ministerio de Educación. Esa caída, en términos reales, está muy por encima del ajuste promedio que tiene la Administración Nacional. La Administración Nacional va a cerrar el año, según los supuestos del mensaje de presupuesto y demás, en el orden del 26, 27% de ajuste, o sea, un cuarto de Estado más chico este año respecto del año anterior. Bueno, en educación esa caída es mucho más marcada, básicamente por el mayor ajuste que tuvieron las universidades, que de alguna manera es parte del conflicto reinante, bueno, todo lo que de alguna manera se está cubriendo, y además por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, que desentiende al gobierno nacional de este complemento de alrededor del 10% del salario docente del que se hacen encargos las provincias, y bueno, muestra un panorama difícil, oscuro, con mucha dificultad de poder sostener un sendero de desarrollo sostenible en el mundo de la economía, el conocimiento, la innovación, esta desatención del gobierno nacional, en el marco del ajuste, que claramente es necesario un problema fuerte y de difícil sostenibilidad si no apostamos al sistema educativo. Y si uno se va hacia el presupuesto 2025, en términos del PBI, la inversión nacional en educación, todavía va a ser menor, ¿no? 0,88 del Producto Bruto, cuando en 2024 fue 0,91, y en 2023, 1,48, o sea que el recorte está previsto que sea mayor todavía el año que viene. Exacto, hay un leve incremento inferior al 1%, si se dan los supuestos, que son supuestos excesivamente optimistas los que tiene el mensaje, por lo tanto, hasta si somos más realistas, este proyecto que estarían aprobando los legisladores sería un nuevo proyecto a la baja para el sistema educativo en términos reales, pero supongamos que se cumplen esos supuestos, que Argentina logra rebotar y crecer 5% real el año que viene, que la inflación se reduce y se desploma al 18,5% anual, que eso es lo que plantean estos supuestos, aún en ese contexto se mantendría el nivel, se mantendría en este piso mucho más bajo de financiamiento para la educación en el año que viene, y recortaría en términos del producto, como el producto está creciendo mucho en esas mismas hipótesis, esperamos que crezcamos 5%, este incremento inferior a ese porcentaje nos lleva a un recorte mayor de la porción de la torta que le cabe a la educación para el año próximo, y todo juega en contra de los estándares internacionales, en contra de los compromisos asumidos, en contra del piso legal del 6% de inversión en educación que tiene vigente, y que además en el proyecto de ley de presupuesto se está planteando eliminar ese piso, sacarnos esa obligación, una obligación que cumplimos muy poco, pero que sacarla no es la forma de solucionarlo, en todo caso, si creemos de verdad en el capital humano, en invertir en la educación para apuntalar desarrollo sostenible, movilidad social ascendente, todos estos debates que bienvenidos se están dando en estos días, claramente no es con la motosierra y sin recursos, sino identificando por dónde hay que hacer los ajustes, por dónde tenemos que resolver los problemas, y sosteniendo, invirtiendo, para poder hacer, de nuevo, sostenible y reafirmando esos procesos. El 6% que fijó la ley, ¿no?, del presupuesto para educación, del PBI, en el último año del gobierno de Alberto Fernández, ¿en cuánto se quedó? 4,9 es el dato de 2022, 2023 no sabemos, probablemente subió un poquito al 5%, porque en el último año, afortunadamente, y en contra de varias de estas fake news que están dando vueltas, estas mentiras, que lamentablemente el propio gobierno difunde, instala el presupuesto de educación nacional, aumentó en el último año de la gestión de Fernández, en el medio de un montón de otros conflictos, y esto no quiere decir más que eso, lo que estoy diciendo es, ese proceso de reversión del financiamiento educativo, que se dio después de la pandemia, en el último año de Fernández, lamentablemente acá se está desplomando, mencionabas vos, de 1,20 a 0,8, y por debajo de eso para el año que viene, en lo que hace a la pata nacional, cuando complementemos eso, cuando logremos cerrar las cuentas de las provincias, y tengamos el dato cerrado de 2023, seguramente estaremos en el orden de 5 puntos del producto. Y para 2024 se va a desplomar, en el ámbito nacional se desploma de 1,2 a 0,8, y en el ámbito provincial seguramente va a caer fuerte, porque los salarios reales cayeron, esperemos que no es esa misma magnitud, porque las provincias tienen que ser sosteniendo la posibilidad. O sea, ¿baja del 5 al 1,2 en el 2024? No, 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 del 5 a eso, 1,2, la conformación del 6 o del 5 es el gobierno nacional más las 24 jurisdicciones provinciales. Bueno, a eso le pregunto, ¿del 5 a cuánto pasa? ¿Tiene ese dato? Todavía no está cerrado la situación de las provincias, seguramente va a bajar, sin exagerar, por debajo del 4, porque la caída es muy fuerte, y eso nos lleva a una situación de la reforma federal de educación de la década de los 90, entonces estamos retrocediendo 30 años en materia de financiamiento educativo. Javier, ¿cómo te va? Federico Llanes te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Uno de los argumentos que están dando distintos funcionarios o legisladores del oficialismo radica en que no se puede financiar la educación superior si antes no se financia la educación primaria, jardín, secundaria, más allá de los números que se están planteando en cuanto a la caída del financiamiento, perdón, ¿es viable, o sea, sería viable entender que primero hay que reforzar la educación primaria y secundaria y no darle tanta bola a la universitaria para que eso permita un ascenso, o necesariamente hay que articular todo el financiamiento parejo? Es una manta corta y estamos en una situación crítica de crisis fiscal, pero no podemos desatender a la educación superior si queremos apuntalar el desarrollo, entonces hay que hacer sintonía fina, hay que calibrar de manera tal de racionalizar y hacer efectivamente una inversión inteligente, es el término que usa el secretario Torrendel, para ver por dónde se calibran y se asignan con mucha sensibilidad a estos recortes y que efectivamente lo que estamos planteando es un proceso contrario al que está planteando la propia administración. La administración habla de inversión inteligente, pero aplica una motosierra plana del 30% en los salarios, del 40% en el total del financiamiento, sin discriminar por dónde puede apuntalar mejores financiamientos, por dónde hay que dejar de resolver y en ese sentido hay que apostar acuerdos con las provincias para ir sosteniendo el financiamiento en los niveles de educación obligatoria que tienen todas estas demandas y que constituyen lo que varios autores llamaron la tragedia educativa, etc., pero al mismo tiempo sosteniendo a las universidades, porque si dejamos de invertir en educación superior nos vamos a condenar a los propios fracasos de peores niveles de crecimiento y menores condiciones de desarrollo. Clarísimo. ¿Cualquier persona puede acceder a la información, si bien está replicada en los medios? ¿Cualquier persona puede acceder a este material? Sí, sí, es un informe, el que están mencionando es un informe de Argentina por la Educación que hicimos sintetizando un poco este esquema que efectivamente, en respuesta a la pregunta anterior, combina una mirada sobre los distintos sectores, ¿no? Digo, vemos que también, acá no estamos hablando del financiamiento universitario que está presente en muchos otros debates, estamos hablando del financiamiento de la educación en todos los niveles, está disponible en el sitio web de Argentinos por la Educación como último reporte, está ahí en la página principal. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes, buenos días. Javier Curcio, economista e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Está buenísimo el informe porque te revela esto, basta de zaraza, basta de zaraza. La inversión educativa se redujo un 40% este año, un 40% menos. Entonces, cuando vos venís y decís, no, lo que queremos es evitar los curros, los gastos en las universidades, a mí me parece perfecto, auditar las universidades. Entonces, ahora, arrancaste bajando el 40% en la inversión en educación. Este es el modelo de país que estás planteando. Y el año que viene, en el presupuesto del 95, ¿vas a bajar más todavía? Cuando todos los países que han pegado algún salto o han avanzado, invierten más en educación, ¿vos invertís menos? Yo recuerdo que estuve en Corea, que te mostraban, tenían un mapa que vos tocabas, el país que querías y te daba cuánto invertía en educación. Corea del Sur está invirtiendo el 11% de su producto bruto en educación, el 11%. Acá pusimos una ley para que no sea menos de 6% y nunca llegó a 6%. El año pasado estuvo menos del 5% y ahora va a estar menos del 4% y así seguimos bajando. Está bueno para entender y para discutir con algún dato. Son las ondas de la zona 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 de